Lo que respecta al gimnasio, ventajas y beneficios tiene varias, muchas de ellas ya son conocidas, sobre todo por el lado de las patologías, y bueno, después por ahí lo que tiene que ver con un poco más de estética, también trae varias ventajas, pero yo creo que hoy, ante la pandemia y ante todas estas cosas que se están viviendo, la actividad física es una herramienta muy utilizable, ya que además de mejorar todo lo que es el organismo y bueno, desarrollar sus diferentes capacidades, atender a patologías y todo eso, también sirve como un cable a tierra para desconectarse un poco y apuntar más nada a una liberación de lo que es la cabeza, que por ahí está siempre pensando en el COVID. ¿Cada persona que venga aquí al gimnasio tiene una rutina personalizada o es algo similar para todos? No, yo acá en el gimnasio trabajo con rutinas personalizadas que se adaptan a las necesidades y a las demandas de cada uno de los clientes, después en base a eso vamos armando, vamos corrigiendo y bueno, vamos progresando con el paso del tiempo. ¿Cuántas veces es ideal que venga la gente, ya sea por semana o por mes? Y generalmente te diría que lo ideal sería que rondo entre dos o tres estímulos semanales, o sea que estaríamos hablando en el mes de ocho a dos estímulos, eso sería lo correcto, pero bueno, después hay gente que viene más y gente que viene menos, atendiendo también a sus horarios laborales y a sus compromisos externos. ¿Es favorable o aconsejable combinar el gimnasio también con otras actividades? Sí, es aconsejable, está bueno, yo acá también tengo lo que es parte aeróbica, como bicicleta, cinta, que también armamos rutinas en donde combinamos lo que es gimnasio con la parte aeróbica también, pero aquel que quiera hacer gimnasio y combinarlo con alguna salida recreativa, ya sea algún espacio público o algo, una caminata, una bicicleta, está perfecto. Gil Mouse tiene una nueva propuesta ahora para el mes que se viene, que es Mouse Kids, contanos un poco de qué se trata. Sí, apuntamos un poco a los chicos, que creo que fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ya que los chicos no podían salir de sus casas prácticamente, obviamente estuvieron un largo tiempo encerrados, sin ir a la escuela, y bueno, surgió la idea de esta propuesta, apuntando a chicos más que nada de 8 a 12 años, y bueno, la idea es trabajar todas las capacidades motoras básicas, que serían fuerza, coordinación, resistencia, equilibrio, todo basado y adaptado a la edad de cada uno de los chicos, obviamente. ¿Qué días y en qué horario será esto y dónde puede la gente inscribirse que esté interesada? Bueno, se va a desarrollar los martes y jueves en el horario de las 10 horas, en el turno mañana, y bueno, las inscripciones se tendrían que hacer vía WhatsApp o llamada telefónica al 03404 1543 9989. Perfecto. Pasando un poco más al tema de la pandemia y estas épocas que nos golpean, ¿cuántas personas están viniendo aquí al gimnasio? Y el número de personas va variando siempre de mes en mes, por ahí hay veces que se mantienen estables los números, pero bueno, también ronda un poco con todo lo que va pasando del coronavirus, y bueno, que por ahí hay gente que tiene que estar aislada o algo, y bueno, por uno u otro motivo no pueden continuar viniendo. ¿Qué medidas tuvieron que tomar ustedes? ¿Qué protocolo tienen? ¿Cómo se manejan? Bueno, con respecto a lo que es el gimnasio y las actividades físicas, cada uno tiene su protocolo que fue aprobado por la municipalidad, en donde se fijan la cantidad de personas que puede haber dentro de cada espacio, y bueno, después más de lo que ya se viene conociendo, la sanitación, el lavado de manos, el alcohol en gel, el distanciamiento, y bueno, todas esas medidas que ya fueron aprobadas con los protocolos. Este fue un sector muy golpeado por la pandemia, ¿cuánto tiempo tuvieron que estar cerrados? Sí, estuvimos varios meses cerrados, y bueno, después volvimos a abrir, y volvimos a tener un cierre, y bueno, ahora ya estamos de continuo, esperando que las medidas que vengan no nos interrumpan el trabajo. Mati, decinos dirección, y cómo también pueden comunicarse con vos nuevamente para inscribirse, lo que sea Mamos, Kids, o cualquier persona que quiera venir a hacer actividad física. Bueno, el gimnasio se encuentra en el complejo Atlantis, acá en Suchone, Isla Malvina, de San Carlos Centro, y para inscribirse al teléfono que te mencioné antes, al 15439989, o si no, por las redes sociales también nos pueden contactar, o pasar por acá y averiguar, no hay problema.